Víctor Pavón, ¿cómo te va? Abogado y economista, analista también económico, en fin, está tomando un café rico. ¿Te gusta el café de acá? Sí, sí, muy rico. ¿En serio? Buen día. ¿Cómo te va, Bruno? Es un gusto siempre compartir contigo. Igualmente, hace rato. O sea que vos eras remero. Sí, remero. Y Huguito también, que estuvo recién contigo. Y Hugo también, Estigarría. ¿Y qué es el remero? El remo es uno de los deportes más completos olímpicos. Fue enaltecido, digamos, en carácter de deporte olímpico por Pierre de Coubertin, que es el fundador del olimpismo moderno, ese gran francés Pierre de Coubertin. Y él decía que el remo representaba el símbolo de las olimpiadas. Porque primero, no hay contacto físico. Y lo que uno busca es precisamente hacerlo mejor dentro de un ámbito de la naturaleza. Tener contacto con el río, con el lago. Estás rodeado de un lugar paradisiaco. Yo cuando tuve la oportunidad de remar en Italia, por ejemplo, en un lago que se llama Piediluco, donde ya te podés imaginar lo que habrá sido ese lugar. O lo que es ese lugar, porque es una ciudad que está a 80 kilómetros de Roma. Es un lugar paradisiaco. Y el remo, el ser remero, ¿es similar al ser nadador también, el que nada, por ejemplo? Bueno, cardiovascularmente tiene similitudes. Pero en términos de la actividad ergonométrica, que se refiere a la movilidad de los músculos, son diferentes. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar dentro de un bote que no tiene más de 40 centímetros de ancho. O sea, requiere, por ejemplo, mucho equilibrio. Requiere, por ejemplo, cierta disciplina. Ritmo. Hay que tener ritmo. Y obviamente en los equipos de conjuntos, por ejemplo, todavía más. Entonces, por ejemplo, hay una famosa... O sea, por ejemplo, en un, perdóname, en un bote, ¿se van cuántos remeros? ¿Dos o tres remeros? Eh, la máxima cantidad es de ocho. El ocho es el bote más rápido de todos. Ah, ocho también. Y largo y con capacidad mayor. Con capacidad mayor, una mayor velocidad. O sea, ocho remeros en un bote. Ocho remeros, así mismo. ¿Y hay botes más pequeños para dos? Sí, hay single, el single que es uno, el doble. Hay remos cortos y remos largos. Ah, sí. Son diferencias sutiles. Y la carrera más famosa es la de Hemley en Inglaterra, que se celebra, justamente lo inauguró la Reina Victoria, la época victoriana en Inglaterra. Y es todavía, hace todos los años, una de las carreras más emblemáticas, además de otras, ¿verdad? Que en Francia, en Italia, en muchas partes. Nadie creyó en esa reina al ser coronada y fue la que marcó toda la historia. Sin duda. Y bueno, es similar a la Reina Isabel, la católica de España. Sí, sí, sí. Yo creo, sinceramente, estuve leyendo mucho hace, bueno, un buen tiempo. Eso es la Reina Isabel, la católica y extraordinaria. Extraordinario el legado que ella le dejó al mundo. Todo lo que, claro, desarrolló en tantos años. Lo que dejó desarrollar también, dejó desarrollar. Porque el arte, yo pienso, es también dejar hacer, ¿verdad? A la persona cierta, a la persona correcta, a la persona profesional. Imagínate, Bruno, por ejemplo, los Medici. Si no hubiera sido por los Medici, nosotros no hubiéramos tenido a un Miguel Ángel. Por ejemplo. Pero un Miguel Ángel era un hombre que no tenía muchos precedentes recursos. Exactamente, era la Capilla Sistina, etcétera, ¿verdad? Pero cuando se tiene una persona que le ayuda y le deja hacer florecer ese talento, que obviamente es un talento único, entonces tenemos esa amalgama en favor de la cultura. Bueno, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Sí, Miguel Ángel. Lo mismo puede decirse Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Sí, el gran inventor, el gran estudioso que habló de química, física. Física, aeronáutica, inventor del helicóptero. Fue uno de los pioneros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ideó imaginariamente eso. Decime, ¿quiere decir que el capital humano es importante en cualquier emprendimiento? El capital humano es la clave para la sociedad del futuro. De hecho, ya estamos en esa sociedad. Porque el futuro no existe. El futuro se construye todos los días. Todos los días. Y el problema del Paraguay es que precisamente nosotros no estamos formando capital humano. Y eso puede acarrear que los futuros paraguayos y paraguayas se vuelvan esclavos de un mundo que no van a entender. Porque carecen probablemente de idiomas. Carecen de lo que se denomina la comprensión geopolítica. Y en consecuencia eso es muy peligroso porque incluso afecta no solamente las cuestiones de la tecnología, las ciencias sociales, sino qué tipo de gobiernos vamos a tener. Una persona sin preparación, sin un capital humano preparado y que realmente esté resuelto a vivir en un mundo cada vez mejor, acepta cualquier tipo de gobierno. Y eso es muy peligroso dada la tendencia autoritaria que siempre ha tenido el Paraguay que ya conocemos nosotros incluso antes de la independencia. Porque antes de la independencia ya hubo una influencia lamentablemente autoritaria y que por suerte fueron los comuneros los que primero lo que levantaron en estas tierras paraguayas el ideal de la libertad y el buen gobierno. Antes de 1811. Hernando Arias de Saavedra. Hernando Arias de Saavedra. Todos ellos vienen de la escuela, esa influencia viene de la escuela de Salamanca de España. Una de las más preciosas escuelas, no solamente en términos políticos sino también económicos. Ellos por ejemplo, Bruno, sabían el origen y la explicación de la inflación antes que Hayat y antes que Milton Friedman, por ejemplo. Y estamos hablando de 1500. Ellos ya hablaban de la necesidad de la república. La escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, por ejemplo, sería uno, Covarrubias, sería otro representante. Y todos ellos desde luego tenían esa prosapia. ¿Por qué? Porque ellos heredaron las traducciones que hicieron los glosadores latinos de las obras de los griegos y los romanos. Los glosadores. Los glosadores. Las glosadores. Así mismo. Eso se hubiera perdido si no hubiera sido precisamente por la escuela de Salamanca. Porque cuando cae Roma, como sabemos, y viene ya obviamente la decadencia de Occidente, lamentablemente gran parte de esas grandes enseñanzas filosóficas, económicas, incluso de ingeniería, etcétera, se perdieron casi por mil años y fueron rescatadas por ciertas escuelas. Y una de ellas, la más importante en este caso, es la escuela de Salamanca, la escuela española por antonomasia. ¿Por qué es tan famosa esa universidad? Y es precisamente porque es una de las universidades más antiguas del mundo. Y por otro lado, porque es una de las escuelas que tiene el, una de las universidades que tiene el resguardo de la escuela de Salamanca. Entonces, todas las personas que se forman ahí, digamos, tienen una tendencia muy interesante de tendencia liberal. Liberal en el término de la idea, me refiero, obviamente. No me refiero a una cuestión de política partidaria. Bueno, decime, ¿y esa formación del capital humano? ¿Cómo se forma el capital humano? Y el capital humano requiere de dos procesos anteriores. Uno es la instrucción. La persona tiene que, el niño o la niña, tiene que aprender a leer, a escribir, a realizar actividades, operaciones aritméticas, etcétera. Eso está muy bien, pero necesita adosarla posteriormente, inmediatamente, con la educación. Y la educación ya es la transmisión del conocimiento, más la transmisión de lo que se denomina la cuestión emocional y la cuestión intelectual. O sea, vos tenés una mezcla en la que la persona empieza a abstraer y conoce la teoría y conoce lo que se denomina el discernimiento. Él puede discernir, no solamente entre lo que está bien y mal, sino que puede discernir la historia, puede discernir la teoría copernicana con la de Newton, etcétera, etcétera. Y esa persona, además de estar bien educada, tiene una capacidad de reflexionar sobre su entorno. Es decir, no se convierte en una persona sumisa ni servil, sino que una persona con quilates, que puede desenvolverse en cualquier lugar. Una persona con buena educación no ve solamente que está en el ombligo del mundo, sino que puede vivir en otro lugar sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahora, y con los descubrimientos que hizo Gary Becker, el Nobel de Economía, en el año 92-93, se adosó el término capital humano como una cuestión que va todavía superlativa a la educación. Es decir, nosotros no solamente necesitamos conocimientos intelectuales, afectivos, emocionales, la inteligencia emocional es muy importante, sino que también esa persona tiene que tener una formación, además de técnica, una formación humanista. Así, humanista. Humanista. Es un grave problema que estamos teniendo a nivel mundial, Bruno. A nivel mundial. Claro, porque casi todas nuestras universidades, casi todos nuestros centros de estudios, lo que forman son tecnócratas. Y eso se ve mucho en las facultades, por ejemplo, de Economía, en la Facultad de Derecho, etc. Porque no se le da importancia a la cultura. A la cultura. Eso ya lo decía justamente Ortega y Gasset en su memorable libro justamente sobre el futuro de la universidad. Que una universidad sin cultura no es universidad. Puede tener muy buenos técnicos, puede tener muy buenos matemáticos, etc. Pero si esa persona no tiene lo que se denomina la versión de la cultura. Una formación, digamos, global de la cosa. La historia de la civilización no comprende lo que es el pasado. Pero para mirar hacia el futuro, esa persona en realidad es una persona que está vaciada de contenido. Y la educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? Y es corresponder la enseñanza con un proceso enseñanza-aprendizaje para lograr unos indicadores preestablecidos. Por ejemplo, yo quiero llegar en el último año, supongamos, de una carrera con estos estándares, con estos indicadores. Y en consecuencia tengo varias cosas para cumplirlo. Uno, tengo que tener el presupuesto. Es muy importante, eso desde luego, ¿verdad? Es algo básico. Pero algo que nos estamos olvidando y mucho y lamentablemente no se nota mucho aquí a través del Ministerio de Educación y Ciencia y muchas veces también en muchas universidades privadas, es que también nosotros necesitamos fomentar la alta calidad de los docentes. También. Nosotros no necesitamos solamente docentes. No sé en qué quedó, perdón. Necesitamos maestros. En qué quedó, claro. Esta cuestión de los docentes que estuvieron en huelga, continúan en huelga, se levantó ya la huelga. Y bueno, ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo de cómo la educación estatal que viene a través del Ministerio de Educación no tiene un principio de contraprestación, ni control, ni eficiencia. Porque ellos pactaron con un gobierno anterior que 16% se le tenía que ir dando de aumento. Sí, 16%. ¿Pero a cambio de qué? A cambio debería ser de formación, debería ser a través de lo que se denomina actualización. Eso es lo que se llama la educación. O sea, los docentes exigen, pero también hay que exigirles a ellos. Por supuesto. Eso se llama la educación continua. La transformación, claro. La educación continua. Una persona tiene que educarse permanentemente leyendo un libro, así como lo que veo ahí sobre tu escritorio, sobre tu mesa, que veo que sos un gran lector, Bruno. Más o menos. No, no, no. Vaya, si yo sé que sos un gran lector. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que tiene lectura también puede verbalizar y o escribir, o ambas cosas, de una manera mejor las abstracciones, tanto de las ciencias sociales, obviamente, y tanto de las ciencias exactas. Muy interesante, che. Corte que surgió esto nomás acá. Sí, como se dice, el orden espontáneo decía Friedrich von Hayek. Muy bien. Con el abogado y economista Víctor Pavón, que es un periodista también, un analista económico, sobre todo. Bueno, así que es interesante. Víctor Pavón con nosotros fue entonces remero, 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 participante. Sí, sí, participé. De un montón de competencias. Muchas competencias. Te comento que junto con mi amigo Luis, que es fiscal actualmente, el abogado Luis Muniagurria, fuimos los primeros que fuimos a participar en un evento internacional en Italia. La primera tripulación paraguaya, que se fue a correr en el 87, a Italia, donde de 20 botes salimos séptimos. Así, che. O sea, hicimos un buen papel, solamente que ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que lo hacíamos muy empíricamente. Como cuáles, a ver qué cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos también un curso de medicina deportiva allá, porque fue patrocinado por la Federación Internacional de Remo. Bueno, el primer error que nosotros, que no sabíamos, porque no teníamos el conocimiento científico, es que el remo, igual que otros deportes, necesita de una preparación aeróbica. Ah, sí. Es decir, hay que hacer dos o tres veces a la semana distancias, 20 kilómetros de remo. O en trote, una hora y media, una hora cuarenta y cinco. ¿Para qué? Para acostumbrar al sistema cardiovascular a tener una base y cuando suba el pulso, entonces uno pueda aguantar más. Eso nosotros nos dimos cuenta cuando corríamos las regatas, pues tuvimos que hacer la clasificación, y hasta los mil metros nos íbamos junto a lo francés, a lo italiano, a lo inglese, a todos los botes, ¿verdad? Pero la regata es sobre dos mil metros. A los mil metros empezaban a pasarnos. Sí, ya decaían ustedes. Claro, nosotros seguíamos, pero ellos como que tenían otro motor, parece. Entonces nosotros le preguntamos ahí al director máximo del evento, porque era un médico que se había especializado en medicina deportiva, etc. Y le preguntamos. Y es una cuestión que se denomina de preparación científica basada en el sistema cardiovascular. Cuando a ustedes ya en el músculo le ingresa el ácido láctico que produce el endurecimiento y la fatiga, ellos recién eso sentían 500 metros después. Estaba todo medido, todo estudiado. Y nosotros ese conocimiento nunca teníamos. Claro, nunca supieron de eso. Y vos sabés que es más, Bruno, a nosotros nos sorprendió que él nos haya dicho. Recuerdo que cuando llegamos, llegamos a la mañana, llegamos al centro de deporte de Piediluco. Allá en Italia. En Italia. Y nos dice, llegamos apenas, estábamos todavía cansados con el tema del avión, etc. Y bueno, nos dice, ven aquella montaña que está allá. En la montaña estábamos a menos unos 15 kilómetros. Hagan ida y vuelta. Ahora le decimos, sí, sí, ahora, por favor. Fue muy subjetivo su por favor. Y nos fuimos corriendo. Por favor es una orden. Próximamente fueron casi 24 kilómetros, ida y vuelta. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron con la lengua afuera. Y al día siguiente teníamos que empezar. No, eso es para, y nos hacen, llegamos y nos hacen la prueba del lactado. Te sacan acá el lactato que se dice, a ver, ¿qué tanto ácido láctico tiene en el músculo? Así. Y eso miden ellos y te hacen una prueba de laboratorio y dicen, bueno, este aproximadamente va a llegar de las 2.000 metros que tiene la carrera a los 1.300, a los 1.400 va a tener su descenso. Su descenso. ¿Por qué? Porque es algo biológico. Sacan sangre acá. Sacan sangre y hacen ahí mismo. Del lóbulo de la oreja. Exactamente. Así chistó. Nosotros acá en Paraguay no sacábamos cera, ellos sacaban la sangre, ¿verdad? Había una diferencia atroz. Pero vos sabés que te cuento algo, Bruno, que ellos nos dijeron, después de hablar tanto, les explicamos qué hacíamos nosotros, nosotros estábamos sorprendidos, nos dijeron. Porque ustedes, con el conocimiento que tenían, semi-empíricos, casi totalmente empíricos, nos decían, ustedes realmente tienen una buena preparación. Lo que les está faltando es la parte científica. Y ahí empezamos a aprender muchas cosas que después, obviamente, las generaciones más jóvenes, incluso, yo tenía 22, 23 años en ese momento, se beneficiaron. Y hoy, ¿cómo está el remo acá en Paraguay? El remo está muy bien. Hay competidores internacionales, llegaron a participar en la Olimpiada. Sí, claro, claro. No es fácil porque es un deporte que no tiene, obviamente, lo que se denomina ese aplauso estruendoso de la publicidad, etc. No es como el fútbol, el básquetbol, etc. Sino que como se hace en un lugar donde vos no le ves mucho a los competidores, sino que los últimos 500 metros, no tiene ese acercamiento, digamos, del bullicio. Pero de que es uno de los mejores deportes del mundo, eso está comprobado. ¿Y la natación también? La natación es también uno de los mejores deportes porque... Es un deporte completo, me parece. Te permite que no haya prácticamente lesiones. Porque además de estar en el agua, que sería la natación, y la hidroterapia, te permite que cualquier tipo de lesión prácticamente sea mínima. Y también desarrolla mucho el sistema cardiovascular. Y el remo, de luego, vos estás en un bote que vos estás sentado y tiene un carrito que se mueve. Y ese carrito, no, es una canoa. La gente pues piensa, y es lógico, ¿verdad? Como no conoce, piensa que tenemos que ir a remar un día, te voy a enseñar. ¿Cómo es el carrito? Y un carrito que vos te sentás, tiene el pie apoyado en una peana que se llama, todo nombre italiano. Y se mueve para... Y claro, y vos ahí moves el remo de acuerdo a una secuencia y tiene un ritmo. Tiene un ritmo. ¿Y quién genera ese ritmo? Y uno mismo de acuerdo al tipo de regata. Una regata, por ejemplo... Bueno, pero si están entre dos o si están entre ocho, ¿cómo es? Y el timonel, en este caso, va indicando el ritmo. Que puede ser treinta paladas por minuto. Ahí, por ejemplo, en un ocho tenés que venir, por ejemplo, a cuarenta y cuatro paladas por minuto. Una secuencia muy rápida. Y muchos sueltan de repente así. Y muchos sueltan, lamentablemente, porque no aguantan, ¿verdad? Pero para eso es muy importante el hacerse los chequeos médicos. Hay que tener una buena base cardiovascular. Bueno, de hecho, como cualquier otro deporte. Bueno, y vamos al terreno... ¿Y vos qué practicaste, Bruno? Ya que estamos en... Y yo practicé... ¿Qué deporte? Yo creo que es la balita. No, no, no. Vos se notas que practicaste algún deporte. Balita, balita. No, no. No, y antes me gustaba la parte de natación, pero antes... Natación. Teníamos en casa hace muchos años una pileta, hace rato. Pero, en fin, era una pileta semiolímpica. Nosotros cuando teníamos una quinta, tuvimos una quinta, éramos jóvenes. Ya. Pero era bastante interesante esa parte. Y de ahí me gustó lo de la natación. Pero después dejé y, bueno, tengo que volver. Me gusta la natación, me gusta la natación. ¿O sabías que el primer Tarzán que filmó la película Tarzán era nadador olímpico? Ah, sí. Johnny Weissmuller. Ah, Johnny Weissmuller. Y a él pues se le veía... Weissmuller. Exactamente. Se le veía nadar y tenía un estilo muy raro. Porque él prácticamente, la mitad de su cuerpo estaba fuera del agua. Era un estilo muy raro. Pero era nadador olímpico. Y además que tenía una buena pinta, entonces ahí la gente de Hollywood le dijo, usted va a ser Tarzán, le dije. Por supuesto, le estuvo muy contento, ¿verdad? Bueno, muy interesante. Es muy completo acá, Víctor Pavón. Y en el terreno económico, rápidamente, ¿cómo está nuestra situación acá en Paraguay? ¿Cómo estamos económicamente? Y nosotros tenemos que hacer, Bruno, lo que estábamos hablando con el tema del remo. A nosotros tenemos que crear las condiciones en el remo cardiovasculares de base. En la economía da lo mismo. Tenemos que crear las condiciones institucionales, estabilidad monetaria, evitar el déficit fiscal, ser prudente en las políticas públicas, dar más libertad a los empresarios, a los emprendedores, para que el progreso vaya surgiendo a través de un proceso de ahorro, inversión, trabajo, protección a la propiedad privada. No hay otra forma. Los que se oponen a ellos, de luego, siempre van a ser los políticos populistas. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir a costa de los demás. A costa de los demás. Bueno, y el Paraguay tiene reservas, ¿verdad? Quiero que tiene 10 mil millones. Sí, en ese sentido Paraguay está muy bien. Sí, pero necesita siempre prestar dinero de afuera. No, eso no necesita. ¿Y por qué no utiliza lo que tiene ya de reserva el Paraguay en vez de pedir prestado dinero? Es una pregunta que te la hago. Bueno, te soy sincero. Es una pregunta muy buena porque implica prácticamente dos escuelas de pensamiento en la economía. ¿Para qué tenés el ropero lleno de dinero y tenés que prestar aparte? ¿Y qué? ¿Van a comer las polillas? ¿Van a comer el dinero ahí del ropero? ¿Cómo es la reserva? Porque esa reserva, en realidad, dada la existencia del Banco Central, primero hay que partir de eso, Bruno. Si nosotros tenemos un Banco Central, esas reservas son necesarias porque eso te permite, de alguna manera, ir viendo si hay algunos desajustes en el tipo de cambio. Y de alguna manera, de esa manera, vos vas controlando eso. Eso te permite la reserva. Por un lado. No es bueno usarlo porque si se usaran las reservas, esas reservas van a desaparecer, como de hecho ha sucedido con el endeudamiento que tuvimos acá. Y en toda Latinoamérica, de paso, en donde sencillamente los países se fueron sobreendeudando, a tal punto que hoy en día estamos con un problema muy grave. Que ya estamos llegando al 34% de endeudamiento con relación al PIB. Y eso es... Eso no es bueno. Eso es muy alto. El endeudamiento, de hecho, no debería existir, pero dada su existencia, no debería ser nunca más de 10. Hay una propuesta, por ejemplo, que nosotros hicimos en el movimiento Libertad y República, en donde decíamos que justamente el Paraguay ya no debe seguir endeudándose. Ni un solo guaraní, porque sencillamente el dinero que hoy se dispone y que es mal gastado, en el orden de 1.600 millones de dólares anuales, es suficiente precisamente para hacer todo lo que se quiera hacer en cuanto a obras públicas, etc. Aclaro el tema de obras públicas porque la gente habla de obras públicas como obra estatal. Obra pública se refiere a que es del público. Estatal y público son palabras diferentes. Y se necesita, pero se necesita mucha infraestructura. Paraguay necesita. Paraguay tiene un rezago como buena parte de Latinoamérica. Creo que necesita algo así como 5 mil millones de dólares al año. Probablemente esa puede ser la suma. El tema nomás está que esa suma... En obras públicas, digamos. No necesariamente tiene que venir a través del endeudamiento y cargar sobre las generaciones más jóvenes que no consintieron de ninguna. Y nunca votaron, de paso, ese tipo de deuda. Sino que se tiene que hacer a través de concesiones a las empresas privadas. En donde ellos puedan recuperar ese dinero a través de un sistema de peajes u otra forma de modalidades que hoy se pueden hacer. No es algo extraño ya esa forma de hacer política económica de las obras públicas. Porque las obras estatales tienen otro problema. Un economista, Edward Saba, llegó a probar que todo lo que hace el Estado le sale el doble. Como mínimo, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, vos decís, anda a traerme una empanada. Y vos le decís al político y te vas a traer una empanada y te vas a decir que sale 100. Pero vos le decís a una persona común y corriente y como sabe que ese trabajo depende de él mismo. ¿Verdad? Y te va a traer la empanada y te va a salir 20. La diferencia se la tragó el primero, ¿verdad? Así mismo es. Y hablando de tragadas, detuvieron ahora en Uruguay a un implicado en esta multimillonaria quiebra bancaria. La famosa familia Peirano del Uruguay, Peirano Basso, ligada a la misma empresa de portafolio tras la crisis financiera. Este José Peirano Basso fue detenido ayer en el Uruguay y luego de que una jueza ordenara ello a fin de que sea extraditado a nuestro país. ¿Vos te acordás de ese caso? Yo recuerdo más o menos. Recuerdo creo que era el banco, estaba relacionado con el Banco Alemán, etc. Banco Alemán, claro, el grupo Velox. El grupo Velox, etc. Fondo Mutuo BANA Alemán. Sí. BANA Alemán, dice. Bueno, ¿y qué pasa con esta gente? ¿Cómo se es? Ellos armaron estos offshores, estas cosas y fundieron a muchísima gente acá. Claro, acá lo que hay que decir es para que la gente entienda, porque acá hay mucha literatura narrativa, mejor dicho, donde se hace creer algo que no es cierto. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, se habla de los offshores, de las empresas offshores como si fueran malas, ilegales. Y no es así. No, las empresas offshores son empresas que pueden ser legales y de hecho son buenas que existen. ¿Por qué? Porque allí uno puede poner su dinero, salir del infierno fiscal que tiene un estado determinado. Acá en Paraguay todavía estamos más o menos todavía un poco lejos de ese infierno fiscal. Pero en otros países, por ejemplo, por depositar tu dinero o querer mover tu cuenta de un banco a otro, te cobran una comisión extraordinaria por un lado, como un costo, y por otro lado te llenan de documentos, tipo como hace la Ceprelat, etc. Y este nefasto grupo Gafilat, por ejemplo, que no tiene razón de ser, por cierto. ¿Vos no están de acuerdo con Gafilat? No, 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 de ninguna manera. Esa es la intromisión del Estado en cuestiones que no debería hacer porque sencillamente le perjudica a las personas honestas. Los criminales van siempre a sortear ese tema. Es similar, Bruno, a lo que pasa con la tenencia de armas. Vos creas una ley, por ejemplo, para que las personas no puedan hacer y disponer de armas para defenderse. Vos lo que haces es que la persona honesta, buena, no pueda tener un arma para que en un momento pueda defenderse de los criminales. Para utilizarla, claro. Pero los criminales, aún con esa ley, siempre van a tener las armas. Entonces, vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Es desarmándole a las personas honestas y buenas. La posibilidad de defenderse. Lo mismo pasa con Gafilat y todo esto es tema de las offshore. Las offshore no son malas per se. Pero que se hace creer de manera errónea. Son pecaminosas. Que son, exactamente, que son malas per se, ilegales. Y que como si fuera uno, porque si coloca su dinero ahí, es realmente una persona que cometió un delito. Y lo peor de todo, que es inconstitucional la forma que se está procediendo. Gafilat y todas estas cosas. Porque le hacen ver a la persona que quiere mover su dinero hacia un lado o otro como una persona culpable per se. Es decir, la carga de la prueba recae sobre esa persona. Cuando que sabemos, por una cuestión constitucional a nivel mundial. Y esto es muy bueno mantenerlo. Porque es obra justamente de las ideas correctas. Que toda persona se le debe presumir su inocencia hasta tanto le sea demostrado, en todo caso, su culpabilidad. ¿Por quién? Por el Estado. No es esa persona la que tiene que demostrar su culpabilidad. Porque sería autoincriminarse. Y eso es algo violatorio desde luego de la Constitución. Pero todo este tema, ese pre-larga, gafilato, estas cuestiones que hacen del control de dinero a nivel internacional. Le acogota a las personas honestas y que tienen un poco de dinero. Y que prefieren nomás colocar en otro lugar. Porque en el lugar donde viven hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, si vos viviéramos en Argentina, Bruno. Es probablemente que nosotros quisiéramos sacar inmediatamente nuestro dinero de ese país. Porque es un país de incertidumbre. Bueno, ¿sabes qué puede pasar? Porque como ocurrió con el corralito, por ejemplo. Donde te hicieron un corralito y vos ya no podías sacar tu dinero. Y ellos se llevaban incluso tu dinero. Eso implica que nosotros tenemos que tener cuidado para no imitar esas políticas que se llevan a cabo en Argentina. Porque son medidas erróneas. Muy riesgosas también. Decime, y ya que hablaste de Argentina, ¿la inflación ahí en Argentina cómo está? La inflación va a llegar este año a más del 50% probablemente. Va a una inflación alta. A mí que un poco más. Y puede ser más. ¿Y acá nosotros cómo estamos? Lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que la pandemia hizo que nosotros entremos en un proceso recesivo en todos los países. Entonces, la inflación no era muy alta. Porque no había mucha movilidad de monedas y billetes en los mercados, ¿verdad? Por eso que Argentina va a llegar a 50 aproximadamente. Lo cual también ya es mucho porque es lo que se pensó que iba a ser 25. O sea, va a llegar a más del doble. ¿Y qué hace esa gente que quiera preservar, proteger su dinero, digamos? Tiene que salir de su territorio y venir a cabo. Y claro, pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque el control es tan grande que si vos querés trasladar tu dinero, te cobran precisamente un alto impuesto, una suerte de arancel monetario. A no ser que condas debajo del colchón el dinero. Y sí. Y de hecho, mucha gente hace eso. Como sabemos, una cuestión muy insegura. Los bancos pues se hicieron en realidad y nacieron en un primer momento modernamente en Inglaterra para hacer lo que se llama una caja de seguridad. Se le daba a una persona honesta, honorable. Y la persona como tenía que viajar o hacer un negocio le decía, yo quiero que usted me guarde este dinero que voy a venir a buscar dentro de tres, cuatro meses, etc. Y esa persona, a esa persona se le devolvía a ese depositante. En consecuencia, cuando las personas que tenían... ¿Con un incremento o no? O sea... Y claro, ahí nace el banco. El banco nace. El banco nace cuando además de haber esa caja de seguridad que se le daba a una persona honorable, intachable, y le devolvía el dinero a la persona que depositó, se dio cuenta que además de guardar ese dinero, él podía prestar ese dinero a una tasa de interés. Entonces, le otorgaba una tasa de interés, de luego, al depositante, al verdadero dueño, por su trabajo, y al mismo tiempo él ganaba un dinero por la administración, finalmente, de ese dinero al que sacaba el préstamo. Y ahí nace la figura del banco, que es una figura extraordinaria, de luego, y que necesita ser comprendida. Pero el problema que tenemos es el Banco Central. El Banco Central es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? Y por qué te acarrea un encaje legal, que en el Paraguay ciertamente es bajo todavía comparado a otros países, el 10, el 12%, por cada depósito que se va haciendo de dinero, se va a un encaje legal, y eso te permite, digamos, de alguna manera, dada la existencia del Banco Central, tener una seguridad para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Pero, ¿por qué tendría que haber eso si eso puede ser un acuerdo privado con el banco? O sea, vos mismo podés pactar a través del Código Civil, que es la reina del derecho, el Código del Derecho Civil, y vos estableces lo que se llama el contrato de seguro. En el caso que hiciste una eventualidad, pues, con la responsabilidad del patrimonio de los propios dueños, entonces te van a devolver tu dinero. O sea, hay muchas figuras, eso se llama la banca Simon, ¿verdad? Que es la banca sin, este sistema bancario sin banca central. ¿Ah, Simon? Simon, sí. Se hizo así, se le denomina también banca libre. Lo que pasa es que el Banco Central es una figura creada precisamente para, supuestamente, controlar el dinero. Y es controlada, lamentablemente, por gente muy preparada, yo no puedo negar eso, pero que tiene un problema. Ellos se convierten en prestamistas de última instancia. O sea, un banco tiene un problema, administra mal, y el Banco Central le sale a... 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 A ayudarla. A ayudarla, y eso se denomina prestamista de última instancia. ¿Verdad? Al salvataje, esa era la palabra que estaba buscando. Pero maneja también el Banco Central la medición de la moneda del país, en este caso, ¿verdad? Sí, pero no tiene razón de ser. Porque, ¿para qué el Banco Central va a estar haciendo...? O sea, el valor de la moneda nuestra, en este caso. Claro, porque el Banco Central va a estar dedicándose a algo, unos tecnócratas que están rodeando, alrededor de una mesa, van a decir cuál es el valor de la moneda, si el mercado es el que establece el valor. Tiene que regular, tiene que regular. No tiene razón de ser esa regulación. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Víctor. Tenemos las 12 ya, che, y tres minutos. Qué interesante todo lo que surgió hoy. Sí, de manera amena y espontánea. Decime una cosa. Y todo por el remo, ¿eh? Y todo por el remo. ¿Estás viajando, che? ¿Estás al interior vos te vas? Sí, sí, sí. Este jueves justamente me estoy yendo a Villarrica. ¿Y qué vas a hacer allá? Y a hacer una conferencia. Ah, sí. Una fundación que a través de la FECOPROP, la Federación de Cooperativas de la Producción. Sí, sí, sí. Estamos haciendo varias charlas. Hace poco estuve en Colonia Friesland. Ah, sí. Pero mira, es un precioso lugar, Bruno. No sé si conoces. Sí, conozco. Colonia Friesland. Uno parece que está en Suiza, en Alemania. Es impresionante. Es impresionante como la gente es trabajadora. Es realmente parece que uno estudia en otro país. Y te hacen consultas ahí los... Sí, uno hace una charla y hace después lo que se denomina una suerte de preguntas, respuestas. Todas estas personas están muy interesadas. El hombre y la mujer paraguaya, así como los extranjeros que viven en este país, están deseosos por vivir en paz, en tranquilidad, y por sobre todo las cosas que los políticos, con sus malas ideas, no quieran seguir metiéndole la mano en sus bolsillos. Y nosotros explicamos eso en la necesidad de que nosotros no tenemos que irnos hacia malas ideas y malas políticas. Ahora tenemos que advertir sobre eso, porque después ya puede ser tarde. Después puede ser tarde y ya está tarde la programación nuestra para lo que tenemos. Todavía, muchas gracias Víctor Pavón, abogado economista, amigo, periodista, espectacular.